Música Mi nombre es José Cordera, soy salesiano sacerdote en este momento estoy desempeñando la tarea de padre y director aquí en la obra de Rodeo del Médico y lo que estamos realizando, este trabajo implica una obra de restauración de la pintura mural de la nave lateral este de la iglesia en la cual se está haciendo ahora este trabajo que es un trabajo, una intervención histórica, importante que nuestra iglesia la estaba necesitando en este tiempo y gracias a Dios y a muchas ayudas y a más ayudas que necesitamos estamos tratando de llevar adelante Música Música El equipo estima un trabajo entre 6 y 8 meses han comenzado a mediados de abril después de Semana Santa y esperamos que concluya cerca de Navidad Música